¿Usted dice, ¿por qué el mensaje no se predica en esos lugares grandes, en esas grandes campañas, como entre las denominaciones? Este no es alimento para ellos. Esto no es lo que la supuesta iglesia llama alimento. Este es el alimento de la novia. Este es alimento espiritual en su tiempo. Esto les enfermaría del estómago. Es demasiado fuerte para ellos. ¿Ven? Uno no se los puede dar. Pero para los hijos es el pan, es la vida, es Jesucristo el mismo ayer y hoy, y por los siglos.